¿Cómo están? Y como siempre yo diciéndoles alguna mentirita, porque de pronto vamos a trabajar, vamos a hacer que pintamos azulejos, pero en realidad no son azulejos. Vamos a trabajar, vamos a hacer un cuadro de cocina, un cuadro donde ustedes puedan colgar sus tazas, puedan usarlo como ordenador o puedan hacer lo que gusten. Sirve también para toalette, lo pueden usar en algún patio lindo lleno de flores, donde ustedes quieran. Y lo que tiene de lindo esto es que, bueno, parece azulejo pintado, pero no lo es. Ahora le vamos a develar el secreto enseguida. Vamos a trabajar con acrílicos, es una técnica muy sencilla, muy económica, donde ustedes como siempre van a poder lucir su pintura o si pueden hacer decoupage también, no se preocupen. Pero lo lindo es ese pequeño engaño que vamos a hacer. Casi les diría que es una trampa al ojo, pero muy sencilla. El tema es que vamos a realzar cada uno de los detalles, aquellos azulejos rotos, aquellos azulejos que están un poquito gastados, darle ese toque antiguo y con color como para, bueno, darle alegría a cualquiera de los ambientes que querramos usar. Y como siempre, esa pequeña mentira, pero no soy mentirosa de verdad, o sea, simplemente para los trabajos. Vamos a usar goma eva. Este trabajo está todo realizado sobre goma eva, o sea que a ustedes les va a resultar muy, muy sencillo de trabajar. Vamos a utilizar goma eva y acrílicos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Vamos a conseguir el diseño que nos guste, porque esto ya tanto sirve para cualquier lugar de nuestra casa. O sea que van a buscar en las revistas. Yo este lo tomé de una revista de arte decorativo, de aquellas que uso siempre en mi taller, y vamos a mostrarles una pequeña parte como para que podamos hacer la técnica. Traspasé con lápiz de grafito el trabajo, calqué, traspasé el trabajo, y nos vamos a dedicar a los acrílicos. En este caso, simplemente acrílicos, algún pincel angular que esté en buen estado, porque vamos a trabajar con flotados. Practiquen su técnica de flotados, que es muy interesante que la sepan, aunque les cueste. Un poco de agua nada más, humedecemos nuestro pincel, y vamos a tomar, en este caso, para comenzar el trabajo de nuestra tetera, que es el recipiente donde están las flores, simplemente un poco de agua, un poco de azul, en este caso un azul profundo, un azul oscuro, y vamos a comenzar a pintar nuestra tetera. Fíjense que uso un pincel ancho, que me permite un flotado amplio, interesante, y vamos a ir dándole volumen, de esta manera, de uno, y del otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a girar un poco mi trabajo, como para estar cómoda, y vamos a ir haciendo, de esta manera vamos a ir logrando, como en la técnica tradicional de pintura, el volumen de nuestra tetera. Esquivamos las hojas, se van dando cuenta que es una pintura muy sencilla, porque la luz la vamos a utilizar con el fondo blanco de la goma eva. En este caso utilizamos blanco, podrían usar un color manteca si quieren, para simular algún azulejo en color manteca. Vamos a darle estas pequeñas sombras, limpiamos nuestro pincel, y apenas si vamos esfumando el trabajo. Vamos viendo cómo utilizamos la luz con el blanco de fondo, o sea que prácticamente blanco no vamos a usar. Lo mismo vamos a hacer con el pico de la tetera, y así vamos a ir dando los, digamos, los volúmenes del elemento, pero muy sencillos, no nos vamos a andar dando demasiadas vueltas, porque la idea es que la pintura sobre azulejo o sobre cerámica es una pintura de pincelada suelta. Voy a cambiar de color como para que ustedes vean cómo voy realizando las flores, apenas con un amarillo, siempre la pintura aguada, es muy poca cantidad de pintura. Vamos a ir primero tiñendo las flores. En este caso simplemente les doy como un tinte. Y donde quiero realzar, tomo un poco, en este caso de ocre o de siena natural, y vamos a ir dando un pequeño flotado. Si ustedes van viendo donde quiero realzar el diseño, simplemente voy dándole una pequeña sombra. Así vamos a ir realizando todo nuestro diseño. Bueno, fíjense que ahora en nuestro segundo paso yo tengo las bases dadas y remarqué estos azulejos. ¿Por qué los remarqué? Ahora les voy a mostrar porque queremos darle ese toque antiguo. Entonces voy a tomar otra vez mi pincel, voy a tomar un siena tostada, un poco de gris o un sombra tostada, así les va bien, y vamos a hacer un flotado grande donde el azulejo va a tomar ese estado así más avejentado. Entonces simplemente voy a ensuciar y avejentar este azulejo simplemente con pinceladas. Y ahora nos vamos a poner los lentes porque vamos a los detalles. En este caso con un liner voy a tomar otra vez el color tostado y vamos a romper las líneas que estuvimos trabajando. En este caso voy a hacer roturas de azulejo simplemente con un liner. Fíjense que sencillo. Vamos a hacer así, como si estuviera rajado, una pequeña línea de quiebre apenas con la pintura aguada y así va a ir quedando todo perfecto. Fíjense como de base fuimos trabajando las hojas y fuimos dando todos, todos los toques de diseño. Vamos a preparar una tabla. En este caso yo preparé una tabla de madera sencilla que apenas si tiene un marco o donde ustedes quieran pegarlo. Y yo acá les traje ya nuestro trabajo bastante avanzado donde ustedes ven como yo tengo acá ya parte de la goma eva cortada y quiero que vean como con tijeras simplemente y ya nuestra cuadrícula hecha podemos cortar con muchísima tranquilidad. Así vamos a hacer todo nuestro trabajo. Y bueno, una vez que tenemos todo esto cortado va a llegar el momento de pegarlo. Entonces vamos a aplicar el pegamento y vamos a ir pegando uno a uno. Vamos a ir poniéndolos así. A ver, ustedes numeren sus piezas porque les digo que si tienen un trabajo amplio pueden llegar a ser lío. Entonces vamos a ir poniendo así todas nuestras piezas bien pegadas. Enseguida las vamos a acomodar. Y así vamos a ir colocando esta última. Dejamos un pequeño espacio entre pieza y pieza y una vez que está seco nos vamos al enduido plástico donde yo apenas con una espátula voy a ir haciendo este recorrido donde voy a ir rellenando como los de verdad, como los de casa. En casa usaríamos pastina, acá usamos enduido plástico. Si sobrepasa un poco con un trapito húmedo, retiran. Y para terminar nuestro trabajo vamos a utilizar un poco de líquido tridimensional que es lo que le va a dar ese detalle. Yo en realidad no, las indicaciones no son estas en los envases pero les puedo asegurar que es muy práctico colocarlo de esta manera. Van a colocar un poco del material y lo van a ir distribuyendo. Como este líquido se acomoda, se autonivela y se detiene donde ustedes le digan porque eso es muy importante. Hasta aquí llegamos y aquí se detiene. Van a ir cubriendo cada uno de los azulejos para darle ese brillo hermoso que les da a todas las piezas. Entonces vamos a ver el terminado como para que ustedes puedan notar cada uno de los detalles que quedan muy lindos como de pronto todo lo que es la rotura de los azulejos darles así algún tipo de rajadura como para darles ese toque de antigüedad y en este caso, bueno, dimos mucho color, mucha alegría trabajen los flotados que es muy importante que los practiquen siempre practiquen los flotados porque va a venir muy bien y vamos a hacer un recorrido de lo que estuvimos haciendo como para que ustedes puedan realizar este trabajo. Trasladar el diseño sobre goma eva blanca pintar las bases con acrílico aguado dejar secar con la técnica de flotado dar luces y sombras cuadricular el diseño numerar y cortar pegar las piezas sobre la madera dejando un milímetro de separación rellenar las juntas con enduido plástico y dejar secar aplicar líquido tridimensional sobre cada pieza pintada